Dale pa' llamar niggas, yo soy el quinquillero neto, soy Madi Norcasita, una psicopatada 1A, pa' todos los barrios calentones. Así es el barrio, una maldita locura, siempre hay algún borracho rebuscando en la basura. Los curas tienen sesos con las monjas de clausura y los ladrones atragando gente en las calles oscuras. Aquí todo el mundo factura y son pocos los que trabajan al fuerte del gimnasio.